Chú, 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 el piquito es de mover y las plumas sacudir, la colita es remover. Chú, 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 las rodillas doblarás, los albitos dudarás y volarás. Que si haces fiesta, baila sin parar. Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el alto mar. Más caritos a bailar, el más joven saltará, el mayor se moverá. Chú, 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 no hemos terminado aún, bailaremos sin parar, hasta la noche acabar. Chú, 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 el piquito es de mover y las plumas sacudir, la colita es remover. Chú, 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 las rodillas doblarás, los albitos dudarás y volarás. Que si haces fiesta, baila sin parar. Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el alto mar. ¡Yay! Insidencia araña trepó a la canaleta, vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia e Insidencia araña otra vez trepó. Insidencia araña trepó a la canaleta, vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia e Insidencia araña otra vez trepó. Insidencia araña trepó a la canaleta, vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia e Insidencia araña otra vez trepó. Insidencia araña trepó a la canaleta, vino la lluvia y se la llevó. Una pulga aventurera decidió salir de viaje, preparó su equipaje y a la puerta se asomó. Vino un perro muy lanudo, caminando muy tranquilo. Uy, ahí viene el colectivo, dijo la pulga y saltó. Y así, sí, sí, viajó, cojó, en la oreja de un perro lanudo, la pulgada viajerara. ¿Quién sabe hasta dónde llegó? Y así, sí, sí, viajó, cojó, en la oreja de un perro lanudo, la pulgada viajerara. ¿Quién sabe hasta dónde llegó? En la granja de mi tío. Hi-oh, hi-oh. Hay tres perros que hacen guau. Hi-oh, hi-oh. Con un perro aquí, con un perro allá. Nueve elefantes se marchaban sobre las telas de una araña. Como veía que resistía, vuelve a llevar el elefante.